¿Por qué sientes pena? Por todo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Por cobardía. ¿Es porque ella tiene éxito? No, es porque ella no necesita de mí. ¿La trajiste aquí? Sí. ¿No tenía esposo? ¿Dejó de verme? ¿Fue cuando fuimos al campo a celebrar el tercer aniversario? ¿La llamaste? ¿Le suplicaste que volviera cuando salías a tus largas caminatas? Sí. ¡Qué maldito eres! Ya sé que yo tengo la culpa, pero no puedo hacer nada. ¿Cómo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo puedes hacerle eso a alguien? ¡Eso no basta! Yo me enamoré de ella. ¿Y no pudiste elegir? Hay un momento, siempre hay un momento en que uno decida seguir adelante o decide resistir. No sé cuándo fue tu momento, pero seguro que hubo uno. Me voy. Afuera no es seguro. No. 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 Gracias.